Buenas tardes, este es un breve informativo de noticias 12 Incrementa un 50% precio del azúcar en el mercado internacional En varios departamentos de Nicaragua se están haciendo notar las demandas por falta del vital líquido cuando apenas inicia el verano, afirma exfuncionaria de ENACAL Migrantes con dificultades de acceso a vacunas anticovid-19, señala la Organización Panamericana de la Salud Grupo Pro-Reformas insiste en la importancia de la observación electoral en Nicaragua Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde